Por los senderos de los garceros se escucha el canto De Pedro Emilio que va entonando cuando te vas Y mientras tanto su garza blanca sigue pensante Porque Aurorita a cada instante rompe a llorar Y la sabana de Alberto Arbelo le abrió sus brazos Para estrecharlo con sentimiento y gran pasión Es el tributo de la llanura para sus versos Que dejó impreso en cada nota de una canción Y la sabana de Alberto Arbelo le abrió sus brazos Para estrecharlo con sentimiento y gran pasión Es el tributo de la llanura para sus versos Que dejó impreso en cada nota de una canción Que dejó impreso en cada nota de una canción Por los senderos de los garceros se escucha el canto De Pedro Emilio que va entonando cuando te vas Y mientras tanto su garza blanca sigue pensante Porque Aurorita a cada instante Porque Aurorita a cada instante rompe a llorar Y la sabana de Alberto Arbelo le abrió sus brazos Para estrecharlo con sentimiento y gran pasión Es el tributo de la llanura para sus versos Que dejó impreso en cada nota de una canción Que dejó impreso en cada nota de una canción Y la sabana de Alberto Arbelo le abrió sus brazos Para estrecharlo con sentimiento y gran pasión Para estrecharlo con sentimiento y gran pasión Es el tributo de la llanura para sus versos Que dejó impreso en cada nota de una canción